Jesús, Claudia. Para eso no tienen autoridad, pero son truculentos. Estoy segura de que encontrarán la forma de que Pilatos condena a Jesús a muerte. No, en cuanto a eso no te preocupes. Poncio nunca mandará a matar a Jesús. ¿Estás segura? Si se diera el caso, yo haré todo para impedirlo. Señora. ¿Qué estaba soñando? Fue terrible, ¿no? No quiero recordarlo. Me tengo que ir. ¿Pero a dónde? Debe ser peligroso para los seguidores de Jesús. Mejor que dice con nosotros, señora. Dije que estaría con él hasta el fin. Y eso haré. Gracias. Gracias. Gracias.